Unión Astronómica Internacional Cien años uniendo a la comunidad astronómica Cien años promoviendo la cultura y la ciencia Cien años fomentando el amor a nuestro planeta Cien años bajo un mismo cielo ¡Feliz Centenario Unión Astronómica Internacional! Unión Astronómica Internacional Unión Astronómica Internacional Unión Astronómica Internacional Cien años bajo un mismo cielo Unión Astronómica Internacional Cien años bajo un mismo cielo Cien años bajo un mismo cielo Unión Astronómica Internacional Cien años bajo un mismo cielo ¡Feliz Centenario Unión Astronómica Internacional! Cien años bajo un mismo cielo Cien años bajo un mismo mismo lantern ¡Feliz Centenario Unión!